Para el día de hoy tenemos seleccionado el tema de la geopolítica internacional, obviamente, y cómo esto empieza a influir en los partidos de fútbol, ¿verdad? Y bueno, seleccionamos varios de los casos que pueden incursionar en lo que son las decisiones tomadas por algunas asociaciones FIFA, UEFA, principalmente, que son las que toman decisiones a la hora de decir, bueno, qué partidos no se pueden jugar. Por suerte, este lado del mundo no ha pasado, básicamente. Aquí no, por más que hay disputas territoriales en América del Sur, hay varias. Miren que hay fronteras en disputa, muchísimas, pero eso no lleva. Entonces, en la historia hemos tenido varias situaciones, pero vayamos al presente. El caso que estamos viendo hoy entre Rusia y Ucrania, un conflicto que viene desde 2014, cuando Rusia invade zonas del este de Ucrania, y ahí empieza a decidirse, por ejemplo, la separación de la península Crimea a favor de Rusia, bueno, hay otras situaciones hoy en el este. Quiero admitir, quiero admitir que me estoy enterando a partir de este informe, hoy cuando avisaron que iba a haber este informe, no tenías ni idea que esto pasaba, o que, o sea, seguramente ya pasó varias veces, pero que se podía, o que la misma FIFA o la UEFA, en este caso, podían decretar que no hubiera enfrentamiento entre... Es lógico, lo entiendo, pero ni me lo imaginaba, sinceramente. Y en el caso de Rusia, perdón, el tema de los clubes también, ¿no? Claro, también el Champions League, Europa League, exacto, clubes de Rusia. ¿Ha pasado, por ejemplo, porque ustedes me decían, no se pueden poner en el mismo grupo, por ejemplo, en un Mundial? Ahora, si en algún momento se pueden llegar a cruzar, porque es un tema de qué tal. De que ganan los dos y llegan. Llegan los dos a la final, ¿qué haces? No lo podés, no vas a evitar. No sé, eso no ha pasado, por suerte. Eso no ha pasado. No sé qué expectativa tiene la UEFA en caso de que pase, cómo va a reaccionar, ¿no? Eso es todo un tema. Lo que puede ser es jugar en una zona neutral. Está, pero en un Mundial, en una Eurocopa, generalmente, es una zona neutral. Pero más allá, alejarlo lo más posible. Claro, exacto, no sé, llevarlo a Estados Unidos, no sé, por decir algo. Y la FISI. Y la FISI, me gusta. No es un buen lugar. Hoy en día no te estoy bueno. Vamos con el segundo caso, que es el caso de Kosovo. Es el más particular de todos. El equipo kosovar tiene la particularidad que tiene prohibido por la UEFA enfrentar a Rusia, Serbia y Bosnia. Tres selecciones que no pueden jugar con Kosovo. Dado que ninguno de ellos reconoce la independencia de Kosovo de Serbia. De la vieja Suboslavia, exacto, ¿no? Pero el tema de Kosovo no queda ahí. Otros países como España y Rumania no reconocen su independencia tampoco, a pesar de que pueden diputar partidos ante ellos. Pero aún así, eso influye en el fútbol. En ocasión de un clasificatorio europeo de Sub-17, donde uno de los grupos tenía como anfitrión a España, y de participante a Kosovo en el grupo, tuvo que mudarse a Suiza. ¿Y cuál es la razón de eso? Estaba prohibida la presencia de la bandera de Kosovo en España, y tampoco se podía entonar el himno de Kosovo en España. Por lo tanto, se mudó a Suiza esa serie. Eso fue lo más increíble de lo que leí, sobre todo esto, de que España... De los partidos prohibidos. Claro. No, pero además, acá no era un partido prohibido. Acá era prohibido que Kosovo jugara en España. Que no pudiera ni el himno ni la bandera estar en España. No era que no podías jugar Kosovo en España, porque si podían jugar un amistoso, podían. Pero no podían estar ni la bandera ni el himno. En la política internacional pasa eso. Hay muchos estados que no son reconocidos a nivel de lo que es los países internacionales. Puede ser la ONU. Si nosotros miramos la cantidad de países que están afiliados a la FIFA, son muchos más de lo que hay en la ONU. Por eso también es que se dan ese tipo de partidividades. Ahora un Israel-Panistía tampoco se juegan, ¿no? Tampoco se puede jugar. Tampoco. Caso 3, Armenia-Sarabellana. Estamos hablando también de repúblicas ex-soviéticas. Es una zona que ha quedado siempre en lo que es la disputa entre dos territorios. Y en el caso de un enclave, una zona fronteriza que se llama Nagorno-Karabaj, que hace unos dos años estuvo en disputa, es una zona que es ocupada o pertenece al Estado de Azerbaiyán, pero está ocupada por la mayoría de armenios. También es una zona en la cual no se puede disputar partidos entre ellos. Bueno, también está el caso de España y Qibraltar, que obviamente Qibraltar es un territorio que España siempre reclamó, pero que como no lo puede hacer suyo, digamos, también está bloqueado por UEFA para que se pueda jugar entre ellos. ¿Pueden jugar armenios y turcos, entonces? Porque no más está armenia. Armenios y turcos, sí. Sí, sí. Turquía y Armenia pueden jugar sin problema. Por ahora no. Por ahora no. O sea, son casos específicos y también hay partidos que se pueden generar, como pasó con Albania y Shakiri, ¿se acuerdan? En la última... Se pueden generar situaciones que estén involucrados temas geopolíticos, pero que no pasan generalmente. Digamos que se pueden jugar igual, que no están prohibidos por FIFA ni por UEFA. Y el otro caso es el de Israel, lo que hablábamos, ¿no? No, Israel enclavado en la zona de Medio Oriente no puede disputar partidos con equipos de origen musulmán de la zona. Ni Palestina, ni Siria, ni Jordán. Claro, porque están en disputados. Israel durante mucho tiempo estuvo separado de esa situación y estuvo hasta aislado de competiciones oficiales. ¿Por eso se fue a UEFA? Vuelve en el año 92 cuando justo se crea la Unión Europea y bueno, vuelve a la UEFA y ahí comienza a jugar, tanto por equipos como por selecciones. Y por último, vamos a cerrar en la historia de varios partidos, pero vamos a enclavar uno que es importante. Alemania Federal, Alemania Democrática o Alemania Oriental o Alemania Occidental, Mundial del 74, en el cual están en el mismo grupo de lo que hablábamos, ¿no? Claro. Como antecedente y lo particular es que le dan para dirigir al uruguayo Ramón Barreto para dirigir el gran partido de la historia a nivel de lo que era... Un país jugando contra sí mismo. Pero en lo que fue el seno de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Y el último partido que hay para comentar, obviamente ya lo conocemos todos, es Argentina-Inglaterra, que después de la Guerra de Malvinas tiene como un significado especial y aparte, por supuesto, de los goles de Maragona en aquel partido. Pero bueno... No es prohibido, pero... No es prohibido, pero genera una rivalidad más allá del fútbol. Amarillista era el partido. Claro, más allá del fútbol la rivalidad. Bueno, vamos a establecer muy bueno el informe, la verdad que no lo sabía, reitero, me enteré por ustedes cuando avisaron de que íbamos a tener este legendario hoy y me llamó la atención, mucha gente seguramente se está enterando a partir de ahora, de que hay partidos que están prohibidos por la FIFA, que obviamente, que bueno, tiene su razón, tiene su lógica. Vino cuando dicen que la política no se meta en el fútbol, la política está en el fútbol. Y cuando viene muy bien Brasil, por ejemplo, ¿no podemos tirar una... Estás pensando eso, ¿no? No, para el niño... No jugamos ninguno con él. Contrae ninguno. No lo cruzamos con Neymar, ni con ninguno de esos nenes.